Esta es una pregunta realmente interesante. ¿Puedes usar música popular con propiedad intelectual en tus videos de YouTube sin tener problemas de derecho de autor, pudiendo monetizar el contenido? Confío en ti, YouTube, para esto. ¡Hola! Soy Rob, bienvenidos a VidaIQ, la herramienta y el canal de YouTube educándote a ti en tu viaje por YouTube. Un par de cosas que decir antes de comenzar. Nos disculpamos si hay algún anuncio en este video. No suele suceder con VidaIQ, pero pronto descubrirás por qué. Y nos disculpamos con nuestra audiencia en Australia y Nueva Zelanda, quienes tal vez no puedan ver este video. Aunque en realidad no creo que puedan ver esta disculpa tampoco. Por supuesto, puedes reconocer esta canción tan inspiradora y popular. Pero la pregunta es, ¿por qué la estamos usando? Te mostraré cómo lo hacemos, veámoslo. Ingresa en tu navegador al link que ves en la pantalla. Y podrás averiguar qué sucedería si utilizas música que se puede encontrar en el directorio de políticas de música. En este ejemplo, estamos utilizando Wake Up de Arcade Fire. Y cuando buscamos esta canción, dice lo siguiente. Si usas esta canción en un video de YouTube, se podrá ver en todas partes excepto en dos países. Esos son Australia y Nueva Zelanda. Por eso pedí disculpas al principio. Sin embargo, no se me permite monetizar el video. Pero si quisieras reversionar la canción, el video sería visible en todos los países y podrías monetizar el video y compartir los ingresos con el propietario de los derechos de autor. Se trata de la detección automática de contenido. Cuando YouTube puede detectar automáticamente una canción, lo trata como contenido protegido y puede aplicar la política específica, como se define en el directorio de música. Para muchos creadores, esto ocurre cuando intentas insertar un fragmento de una canción o usas lo que creías que era música libre de regalías. En este caso, quien posee los derechos de autor monetizará tu contenido. Y ya que utilizas su material, sin su permiso, no hay mucho que puedas hacer al respecto. Esa es la forma en que YouTube funciona hoy. Por muy emocionante que parezca, usar contenido con derechos de autor sin riesgo a tener problemas, en realidad se vuelve un juego muy peligroso. Para la gran mayoría de la música popular, música reciente o música que estás desesperado por usar, la política de uso será un rotundo no. Implica que tu video podría ser bloqueado o silenciado e incluso podrías obtener una advertencia por derechos de autor. Y en casi todas las circunstancias no podrás monetizar tu contenido. Como mucho, podrás compartir los ingresos si haces tu propia versión. También debes considerar esto. Solo porque utilizaste música con derechos de autor, en un momento en que YouTube dijo que era seguro hacerlo a través de sus políticas de música, no significa que ese video esté protegido contra estos problemas en el futuro. En la página de soporte de YouTube sobre restricción de uso y música con derechos, dicen que los titulares de derechos de autor pueden cambiar sus políticas y emitir avisos de su eliminación en ciertas circunstancias. El estado de tu video podría cambiar en el futuro e incluso podría ser eliminado si el propietario de los derechos toma una decisión diferente para ese caso individual y cambia las políticas que se aplican a la música en tu video. Así que volvemos a la pregunta de por qué estamos usando esta canción en este video. Revisé en YouTube y hay otros videos que usaron esta canción y han estado en YouTube por más de 10 años. Por eso creemos que estamos relativamente a salvo. Este es un video educativo que creemos que es bastante seguro y como no monetizamos nuestro contenido en VidaIQ, no tenemos que preocuparnos por perder ingresos de este video en particular. Se trata de ayudarte y agregarte valor como creador de videos. Y esto es lo que sucedió cuando subimos el video a nuestro canal. YouTube identificó la música con derechos de autor y al hacer clic en el reclamo, podemos ver que el video fue bloqueado en Australia y Nueva Zelanda. No se puede monetizar, pero no impactó en el canal con respecto a una falta de derechos de autor. Para responder a esas dos preguntas, ¿puedes usar música con copyright en tus videos? Sí, siempre y cuando lo verifiques, pero estarás limitado con lo que puedas hacer. Y si quieres monetizar tu contenido, ¿puedes usar música con copyright en los videos? En casi todas las circunstancias, ciertamente no. A menos que estés haciendo una versión de la canción, en cuyo caso podrás compartir la mitad de los ingresos. Finalmente, si tu estrategia es sacar provecho del trabajo de otras personas en YouTube, me temo que te has equivocado. Existe un fuerte argumento sobre el uso justo, pero no somos abogados. Este no es un consejo legal. Para ser honesto, esos son temas para un video muy diferente. Si quieres asegurarte de evitar todos estos problemas de derechos de autor y de usar música segura en YouTube, mira el video de aquí. Y si quieres más guías para principiantes como esta, tienes una lista aquí. Muchas gracias por vernos y, como siempre, disfruta el resto del día creando videos. Adiós. Adiós. Adiós.